En la ciudad de Cariló, provincia de Buenos Aires Y bueno, estamos tratando junto con el círculo de ajedrez local De poder conseguir apoyo para poder viajar a tan importante evento Es un evento importantísimo para ustedes Sí, vienen jugadores de todo el continente americano Este es un panamericano Y es un torneo muy lindo para adquirir experiencia Van a ir ustedes dos, van a ir más chicos de la ciudad Hasta ahora somos nosotros dos los que estamos interesados en él Pero no sé si alguien se sumará ¿Para este torneo hay que clasificar? No, es por un límite de puntuación de lo que se llama el elo, del ranking Y está dividido y está bueno porque es de nuestra categoría En teoría estaríamos jugando con gente de... Si bien no había límite de edad, pero es límite de lo que se llama el elo para el ajedrez Que sería la categoría Así que sería muy provechoso para nosotros Para poder un poco subir nuestro puntaje también Y adquirir un poco de experiencia Pero un desafío que tienen por delante ¿Cuándo va a ser? Desde el 25 de octubre hasta el 30 El 30 de octubre, sí Del 25 al 30 de octubre Y tiene un costo, claro, como la participación de todo evento Además lo que tiene que ver con el viaje y demás, ¿no? Sí, es bastante caro por ser un evento internacional Sale más o menos, estamos hablando de 100 dólares aproximadamente en la inscripción 400 el alojamiento Más lo que serían los viáticos Y se hace difícil poder solventar esto, ¿no? Sí Estamos tratando, pero se hace un poco difícil, sí Bueno, ¿y cómo puede ayudar la gente? No sé si hay empresas que pueden colaborar con sponsors ¿Cómo lo están pensando? Claro, digamos, toda ayuda sería bienvenida en estos momentos Para que podamos ir, pero... Sí, estamos buscando también por ahí organizar alguna actividad Por ejemplo, algún torneo Ya pronto vamos a avisar para ver si se puede sumar la gente Ya desde luego tenemos un torneo ahora en septiembre El 11 de septiembre en el Superdomo También un evento muy importante organizado por el Círculo Que va a venir mucha gente de afuera Así que esa ya es una primera medida que estamos tomando Para poder cumplir con el objetivo Claro, bueno, ustedes lo que están apuntando Principalmente a la participación de este evento Que tiene un nivel internacional Y necesitan la ayuda Como muchos deportistas de la ciudad En diferentes disciplinas Necesitan la colaboración de la sociedad Ya sea de empresarios Ya sea del Estado, de quien sea Sí, sí, sí Es el líder ¿Cómo pueden hacer aquellos que quieran sumarse Y aportar con este evento que ustedes van a estar participando? Yo dejo mi número de celular ¿Cuántas cosas? Sí, se pueden Y también No sé si tendrán con el número del Círculo Comunicar a un grupo Sí, que nos comuniquen a nosotros Con el número de ustedes Si no, también podemos dejar la dirección del Círculo También cualquiera que desee se puede acercar Incluso conocer un poco la actividad que desarrollamos Bien, chicos, adelante Aprovechen, brinden el número Para que aquel que esté escuchando Y que pueda colaborar Que pueda contactarse con ustedes Para darle una mano Bueno, mi celular es 1564-3395 Perfecto El mío es 1541-5685 Bien La dirección del Círculo es Libertad, Skinny, Rigoyen Y generalmente está No tenemos un... Si bien no hay un horario fijo Pero sabemos que los lunes es de 6 y media 8 y media Y si no, bueno, pueden consultar con nosotros Y vemos de coordinar Eso no hay ningún problema 1564-3395 Y 1541-5685 Sí, sí Está bien Bueno, se pueden comunicar con Marisol Ramírez Y Juan Marzón Jugadores de ajedrez de San Francisco Que, bueno, tienen un desafío Un lindo objetivo Competir en un torneo Que va a ser en la costa, nos decías Exactamente El 25 de octubre El 25 de octubre Para poder participar, claro Necesitan una ayuda económica Como toda disciplina Y aquellos que puedan ayudar Pueden comunicarse a estos números ¿Cómo viene el año para ustedes En la competencia, chicos? Esperemos que Muy productivo Hasta ahora viene bien Hasta ahora viene bien Estamos jugando Estos medios Nos está yendo bien Así que... ¿Aquí en San Francisco? En la zona ¿Aquí en San Francisco? En la zona también Estoy participando La semana pasada En un torneo en Cosquín ¿En un torneo en Cosquín? Sí En el tercero Muy bien Así que... Bueno, viene bien Viene bien Yo he tratado de... Por ahí no tanto torneo físico Pero últimamente me mantuve jugando por internet Bastante Por internet Tratar de no perder el ritmo Y bueno, hace poco estuve jugando también Un torneo continental En Buenos Aires Pero de otra modalidad Es lo que se llama ajedrez rápido Y también... En fin de la gente ¿Cuál es la diferencia con ajedrez? Claro, la diferencia es que En ajedrez rápido Digamos El tiempo es mucho menor Digamos De 15 hasta 3 minutos Por jugador Ajá Y en el ajedrez pensado Y en el ajedrez pensado Que digamos Eso es realmente el ajedrez ¿No? Es a una hora y media por jugador O sea que es mucho más... Mucho más... Este... Mucho más pensado Más... Más... Más emocionante ¿No? ¿Se termina el tiempo o pierde? Se termina el tiempo o pierde Exactamente Y bueno Este torneo que estuve participando Era abierto Es decir Que no era separado Por categorías Entonces Es una experiencia mucho mayor Porque estás ahí Compitiendo con los mejores jugadores De América ¿No? De Argentina y demás A mí personalmente Me tocó jugar con Al lado No con Pero al lado Y yo lo disfruté mucho Del mejor jugador de Argentina Así que... ¿Quién es el mejor jugador de Argentina? El mejor jugador de Argentina A mi criterio Es el gran maestro Sandro Mareco Y bueno Estuve jugando ahí una mesa al lado Así que tengo la foto De recuerdo Con Sandro Pero bueno Sí, la verdad que es una experiencia Muy buena Y... Pero como digo Es muy distinto El ajedrez rápido Del ajedrez pensado Porque ya En el ajedrez rápido Por ahí Está un poco Entra un poco el azar ¿No? Con el tema del tiempo y demás Así que Tratando de mantener un poco el ritmo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!